Llegamos a Cancún, cargaditos de sueños, en mi mano tú, una maleta, un aeropuerto. Montaste al autobús, se hizo verano en invierno, en tu mano yo, una corona, un sol perfecto. Que viva la playa del Carmen, que viva el México eterno, que viva todo el tequila, hasta tu copa, con el brindemos. Amanece en Tulum, la playa es nuestro universo, hoy las tortugas bailan, mientras tú saltas sobre mi cuello. La arena brilla y tú, me acribillas a besos, se da el fenote azul, nuestro rincón, nuestro secreto. Que viva la playa del Carmen, que viva el México eterno, que viva todo el tequila, hasta tu copa, con el brindemos. Que viva la playa del Carmen, que viva este hermoso pueblo, arriba los corazones, vuela conmigo en este sueño. La playa del Carmen es un proyecto con bandera en esta canción, en la cual David Sumer, de Hombres G y Tommy colaboran para ayudar a los niños de las aldeas mayas en México. Cuanto más la escuches, más compartas con tus amigos, amigas y más te hará seco, más les llegará. Ya que el 100% de lo que se recaude con la canción será para los niños de las aldeas. Escanea el QR que ves en la pantalla y dale un like a la canción. Muchísimas gracias por tu ayuda. Que viva la playa del Carmen, que viva el México eterno, que viva todo el tequila, hasta tu copa, con el brindemos. Que viva la playa del Carmen, que viva este hermoso pueblo, arriba los corazones, vuela conmigo en este sueño. Vuela conmigo en este sueño. Vuela conmigo en este sueño. Vuela conmigo en este sueño.